Música Estamos en el aeropuerto de Frankfurt. Al llegar saliendo por la salida principal, a unos 100 metros está la estación de trenes. Desde allí viajaremos más o menos una hora 30 minutos para recorrer los 85 kilómetros que nos separa de Koblenza, en nuestro viaje a conocer Vallendar, una pequeña localidad cercana, donde se halla el santuario original de Egipto en Stadt. Koblenza se encuentra en un punto donde conflucen los ríos Grin y Mosella. En el trasecto hay una interesante vista con las suaves montañas, típicas edificaciones pintorescas y algunos castizos. Las frondosas y escarpadas laderas del rín están salpicadas de fortalezas, castillos y son tan encantadoras que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2002 bajo el nombre de Valle del Curso Medio del Alto Rín. En Alemania es conocido también como la Garganta del Rín. Llegados a Koblenza nos trasladamos a una pequeña y pintoresca localidad llamada Vallendar. Sus hogares y edificios se encuentran rodeados de exuberante y hermosa vegetación. Allí, en un gran predio, encontraremos los santuarios pertenecientes a diversas ramas del movimiento organizado de Schoenstatt. El santuario número 1 es el santuario original. El número 2 santuario noviciado y formación. 3 santuario Casa Regina, Instituto Nuestra Señora de Schoenstatt. 4 santuario Federación de Mujeres. 5 santuario Padres de la Adoración, Instituto Padres de Schoenstatt. 6 santuario de las Familias, Instituto de las Familias. 7 santuario Patria Unitar, Residencia Señoras de Schoenstatt, no accesible. 8 santuario Hermanas Adoratrices, Monte Moriá, no accesible. 9 santuario Berg Moriá, Instituto y Liga de Sacerdotes Diosesanos Schoenstatt. 10 santuario Complejo Marieland. 11 santuario Federación de las Familias. 12 santuario Marienau, Federación de Sacerdotes Schoenstatt. 13 santuario de la Juventud Masculina. En este santuario, tan pequeñito pero a la vez tan entrañable para nuestro corazón, encontramos la raíz de la cual surge en nosotros y en miles de fieles en todo el mundo nuestra devoción a la Virgen Admirable. Ello siguiendo el ejemplo de los primeros congregantes que el 14 de octubre de 1914 efectuaron aquí la primera alianza de amor con ella. A pocos pasos del santuario original se hacen los restos de aquesos que, aún en el fragor de la Primera Guerra Mundial, propagaron el culto a nuestra Madre Celestial y la gracia que derrama cuando se acude a esa. En su respuesta no brinda cobijamiento, transformación en bio-postólico. La Virgen Admirable. La Virgen Admirable. Gracias por ver el video. Desde su carácter diosesano dependiendo del obispo, sus miembros aportan a la misión de Schoenstad en lo pastoral en sus iglesias particulares y al servicio del movimiento en el acompañamiento de la vida y la espiritualidad con una pedagogía para dar mejor respuesta a la gente de hoy. También buscan cultivar el desarrollo de la vida comunitaria de los presbíteros diocesanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta iglesia de la adoración está dedicada a la Santísima Trinidad. Nos quiere recordar la conducción de Dios a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto a la Santísima Virgen en cada vida. De esta manera expresar lo central de Schoenstad, el camino de la Alianza de Amor, en el santuario original, se completa con el Dios Trino, Iglesia de la Santísima Trinidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de celebrar la Santa Misa, a las 7 de la mañana del 15 de septiembre de 1968, el Padre Kentenich cayó muerto en la Sacristía de la Iglesia de la Adoración. Ejite es el lugar, en el monte Ejitroenstad, está señalado con una alfombra en la que se lee. Así a el Padre vano Ejitro camino. Amor Ejitroenstad, está señalado con una alfombra en la que se lee. Amor Ejitroenstad, está señalado con una alfombra en la que se lee. Amor Ejitroenstad, está señalado con una alfombra en la que se lee. Amor Ejitroenstad, está señalado con una alfombra en la que se lee. Continuando con nuestra recorrida, segamos ante el edificio del Secretariado Padre José Kentenich, organismo que usa misión e dar a conocer la vida del Padre Kentenich. En la vista aérea, en la parte superior, se ve la Iglesia de la Adoración, en tanto el primer plano de Jotak a la casa del Padre Kentenich y el Secretariado. Las salas de sus instalaciones se van a los visitantes a un encuentro con el fundador y la línea fundamental de Hitchoenstadt, que se comprende como una nueva irrupción en la Iglesia, para la configuración del mundo en Cristo con la Suda de María. La Iglesia de Dios Seguro que hasta aquí has conocido lugares importantes y hermosos de Hitchoenstadt en Vallendar. Si es así no dejes de ver la segunda parte de este rinconcito de Alemania, donde todo es maravilloso, tierra bendita de la madre tres veces admirable. Dios y la Virgen te bendiga y acompañe. Gracias. 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 Gracias.